¿Qué pasó mi gente? Te hablo de J2 Dungeon 21, de los sonidos fantásticos, como siempre te lo digo aquí en el Homestudio, au B-b-bacila la pista De J221 Bueno y pasando por aquí saludarlos, a todos ustedes, a todos mis queridos suscriptores que los tengo andonadísimos Pero bueno, lo importante es que estoy aquí de regreso con muchos proyectos nuevos, con muchas cosas nuevas para compartir con ustedes Conocimientos, plugins, sonidos, todo lo que necesite para su FL Studio, para cualquier interfaz de audio O sea, cualquier programa y en cualquier sistema operativo En este caso yo ahorita me descargué y actualicé a Windows 10 y me parece muy de pinga, me parece súper bueno, es súper estable Algunos errores con algunos plugins, con algunos de LL, pero son cosas sin importancia Claro, hay mucha gente que tiene preferencia con muchos plugins, por ejemplo, el Autotune Effects no sirve en esta versión de Windows Por ahora, no sé si vayan a arreglar ese tipo de errores En Real Guitar, tampoco he tenido problemas con Real Guitar y con el Silent El Silent parece que no es compatible a la licencia y por lo tanto el plugin, el DLL no lo reconoce Puedo utilizar los sonidos, puede haber muchas formas de utilizar los sonidos sin problema Con un solo Silent, grabándolo, o sea, me explico Agarrando un canal cualquiera Teniendo un sonido cualquiera, lo grabamos en el piano roll Ejemplo, hacemos esto Y activamos la grabación del canal Grabamos acá Y grabamos eso mismo Y ya tendríamos nuestro Wave Y lo que hacemos es duplicar y hacer un loop veo y listo ¿Qué pasa? Si no detecta la licencia Sin embargo sirve, porque te deja utilizar los sonidos Pero la licencia no la reconoce totalmente Por lo tanto, sale la voz del tipo ese diciendo que es un demo Y ese es el problema Es muy desagradable cuando ya tienes como 5 plugins del Silent Y todos te suenan al mismo tiempo la voz del carajo Y este sería como una opción para trabajar con el plugin sin ningún problema en Windows 10 Y otra cosa, más que todo este video es para darle una información El tema que de verdad yo sé que han esperado mucho los suscriptores Que es el tema de Ya tienen ya como un año y pico, dos años casi Que salte el previo, pero eso ya está ready Ya está ready, ya tengo el video lyric hecho Mucha gente lo ha visto en las redes sociales En Facebook, en Instagram Para los que no me siguen voy a dejar aquí en descripciones para que lo hagan Hay muchos seguidores que me están diciendo que haga tutoriales también de After Effects De cómo hacer los video lyrics Podría mostrar algo de lo poco que yo sé Pero que es bastante útil para cuando las personas tienen las herramientas Y pueden hacerlos ellos mismos con toda facilidad Entonces próximamente, luego de que salga el tema Y recuerde, va a salir el sábado 28 de noviembre Este mes, súper activo Sale el video lyric, el tema, hey Súper atentos, rueden la voz Suscríbanse a mi canal, los que no se han suscrito Que vienen nuevos tutoriales Esta vez no lo estoy mintiendo Súper activo Y bueno, ya tú sabes cómo siempre Adiós, chau Vacila la pista De Juntas 2021 ¡Gracias! ¡Gracias!